Aquí TV presenta un boletín informativo Las principales agencias humanitarias de la ONU solicitaron hoy a los donantes internacionales que aporten 4.630 millones de dólares para financiar la ayuda a los refugiados sirios durante la conferencia de apoyo a los sirios y la región celebrada en la capital finlandesa Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16